Noticias relacionadas Camila Cabello y Shawn Mendes confirman su relación a besos de Penélope Cruz a Alba Carrillo, los famosos caen en un nuevo bulo en Instagram Penélope Cruz deslumbra en el festival de San Sebastián Con un diseño minimalista en blanco buscar en Google información sobre nuestros personajes favoritos es algo habitual y que se hace sin tan siquiera pensar en las consecuencias Sin embargo, esta simple búsqueda puede poner en peligro nuestra seguridad en la red En concreto, hay una serie de personajes cuyos resultados de búsqueda son más peligrosos Y que podrían exponer a los usuarios a sitios web maliciosos, a malware y otros resultados arriesgados La famosa más peligrosa es Camila Cabello, 22 años, según la lista anual que elabora McAfee La joven artista cubana, que saltó a la fama gracias al talent shops Hactor X con el grupo Fifth Harmony Es el personaje actual cuya búsqueda entraña a un mayor riesgo Esto se debe, principalmente, a que este último año su fama no ha dejado de crecer Con su gira en solitario, presentando Señorita con Shawn Mendes, 21, y, recientemente, adelantando algunos singles de su nuevo trabajo En segundo puesto se sitúa Taylor Swift, 29, a la que sigue la cantante Lady Gaga, 33 El cuarto y el quinto puesto lo ocupan famosas españolas como Penélope Cruz, 45, y Úrsula Corbero, 30, respectivamente Mientras que en el octavo puesto se cuela la joven actriz María Pedraza, 23, de Elite Úrsula y María han tenido un año lleno de éxitos gracias a Netflix, en la Casa de Papel y en Elite Y sus nombres están fuertemente asociados a búsquedas que incluyen el término Torrent, un portal para descargar contenidos Este detalle indica que sus fans están buscando opciones gratuitas para verlas, posiblemente para evitar el pago de una cuota de suscripción a servicios de streaming También, la búsqueda de los famosos a través de Internet es algo cada vez más habitual Se interactúa con su contenido a través de múltiples dispositivos y se realizan búsquedas potencialmente peligrosas para encontrar la última noticia, su nueva canción o el outfit que llevaron en la alfombra roja Para los ciberdelincuentes, esto es un caldo de cultivo donde atraer a los seguidores desprevenidos a sitios webs maliciosos donde pueden instalar malware o robar información personal y contraseñas No siempre somos conscientes de que las búsquedas que hacemos en Internet suponen un riesgo y a veces tampoco entendemos del todo los efectos perjudiciales de que nuestra información personal se vea comprometida al buscar a nuestras celebrities, películas, series o música favoritos Ha explicado Gary Davis, evangelista jefe de seguridad de consumo de McAfee Los delincuentes utilizan sitios webs falsos para engañar a consumidores desprevenidos y atraerlos hacia archivos o contenidos infectados Es esencial que aprendamos a proteger nuestras vidas digitales y pensemos dos veces antes de hacer clic en enlaces sospechosos o descargar algún contenido Ha añadido, famosos españoles, en el punto de mira un año más presentadores de televisión, personalidades, estrellas de realities, cantantes, actores y actrices españoles se cuelan en la lista de McAfee Destaca la presencia de Dakota, 26, la polémica concursante de Hermano Mayor que este año ha participado en Supervivientes, que se encuentra en el puesto 13, seguido del periodista Maxim Huerta, 48 En la posición 18 se encuentra Rosalía, 26, la artista de Malamente cuya fama ha vivido un gran crecimiento en el último tiempo Otros cantantes legendarios la siguen en la lista, como Alaska, 56, Julio Iglesias, 76, su controvertido exnovio, C. Tangana, 29, Alejandro Sanz, 50 Y el actor Mario Casas, 33, top 10 de las celebrities más peligrosas 1, Camila Cabello 2, Taylor Swift, 3, Lady Gaga 4, Penélope Cruz 5, Ursula Corvero 6 Maluma 7, Bradley Cooper 8, María Pedraza 9, Kendall Jenner 10, Kylie Jenner Más información, el precio y los peligros de la boda Bunker de Belén Esteban, su desembolso en ciberseguridad